¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con la escudería Haas, porque Haas sigue sin encender sus unidades de potencia por falta de técnicos y bueno, la combinación entre el Brexit y el COVID-19 están retrasando los planes del equipo estadounidense y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el equipo Haas no está pudiendo cumplir los plazos establecidos en el plan de la escudería norteamericana. La logística y las restricciones sanitarias se están lastrando a la estructura que agradece el retraso de las pruebas de pretemporada hasta mediados del próximo mes de marzo. Bueno, la congelación de los chasis reutilizando los del año anterior 2020 para esta temporada 2021 no implica que la máquina no se construya desde cero. Mientras que tradicionalmente Dallara se encargaba de la construcción y ensamblaje de los automóviles en sus instalaciones de Italia durante esta temporada Haas con bandera estadounidense ha usado su fábrica situada en Bamburi apenas 20 kilómetros del circuito Silverstone en Reino Unido. Bueno, esto ha traído ciertos problemas logísticos acrecentados por las restricciones sanitarias. Las duras normas británicas que exigen largas cuarentenas para toda aquella persona que ingrese al país ha impedido, por ejemplo, que los técnicos de Ferrari puedan viajar manteniéndose como tarea pendiente el encendido de los motores. Tal y como ha contado el mismísimo Gunther Steiner al medio Automotor Unesport. Bueno, el mismísimo Steiner reconoció que se mantiene en su domicilio en Estados Unidos porque de querer ir a Bamburi tendría que cumplir dos semanas con cuarentena. Porque la extensión existente solo se aplica al nivel deportista de alto nivel motivo por el cual el alemán Mick Schumacher si va a poder viajar a la planta producción para realizar los últimos ajustes dentro de su Copic. Bueno, este es el punto a donde a Haas le sale totalmente costoso tener como socia a los italianos de escudería Ferrari. Así también mientras, por ejemplo, en el cuartel central de Sauber, en Hingüil, donde se construyen las máquinas del equipo Alfa Romeo, apenas se encuentra a cinco horas del viaje por carretera desde Maranelo. La mezcla que tanto el Brexit como el mismo COVID han provocado en Reino Unido hacen inviable esta posibilidad, siendo más factible incluso mandar la máquina hasta Italia para que sea allí donde los técnicos de Ferrari realicen los ajustes finales previos a las pruebas de pretemporada en Bahrein. Bueno, Steiner ha explicado que no van a gastar ninguno de los toques que dispone el equipo para aplicar mejoras en su automóvil al heredar el 70% del monoplaza directamente desde escudería Ferrari. Gantler Steiner reconoce que estuvieron meditando el desarrollo de un nuevo alerón frontal, pero que se quedaron sin tiempo material para llevarlo a cabo con garantías. Haas también reveló que contarán con un presupuesto inferior al límite contemplado por el reglamento, porque si como equipo cliente podían gastar hasta 145 millones de dólares, Haas no tiene ninguna intención de llegar a esa cifra, ni con las aportaciones realizadas por Nikita Mazepini. Bueno, con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.